Baneblade, la competencia en la que los mejores bladers se enfrentan para probar quién es el mejor. Ahora, las batallas serán en modo Turbo. Las aventuras serán aún más épicas con nuevos retadores listos para todo. Su meta, ser los campeones mundiales. La arena está lista y los bladers preparados. ¡Es la hora Turbo! ¿Cuál retador reclamará el título de mejor blader del mundo? ¡Espera que estés listo para perder, porque te probaré que soy el mejor aquí! ¡Vamos, Bolt! ¡Ya es hora de lanzar! De acuerdo, muéstrame qué puedes hacer. ¡Ahora, adelante! Vas a perder. ¡Ya veremos! ¡Tres, dos, uno! ¡Let's win! El mundo clama pidiendo un héroe A jugar, lanza el Bey y a luchar Sin ceder, let it rip al combate Bane, 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 Bane ¡Tres, dos, dos! Van por la victoria hoy Con todo saltan a la acción Y el guerrero toma el control Bane, Bane, Bers, Turbo Colisión de energía se ve Los bladers buscan resistir Y al legado pertenecer Bane, Bane, Bers, Turbo Hora del Modo Turbo ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué, no hay nadie aquí? ¡Alguien puede escucharme! ¡Estoy solo! ¡Alguien podría ayudarme! ¿Cuál es el punto? No hay nadie aquí Me tenía que perder ¿Hay alguien aquí? ¡Ay, solo es un mono! ¡De acuerdo! ¿Qué camino crees que debo tomar, amigo? El camino que tú decidas ¡Yo te seguiré! ¡Si te seguiré! ¡No! ¡No! ¡Boltrin! ¡Noo! ¡No! ¡No! ¡Boltrin! ¡Boltrin! ¡Aaah! 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 ¿Buscabas esto? ¡Salvaste a mi Valdryek! ¡Me alegra que no te hicieras daño, amigo! ¿Te golpeaste la cabeza con la caída? ¡Muchas gracias por rescatar a Valdryek! ¡Quítate! ¡Adiós! ¡Espera! ¡Regresa! ¡No te vayas! ¡Oye! ¡Me perdí! Me pregunto por qué se fue. ¡Oye! ¡Tú eres el mono que había visto! ¡Discúlpate ya! ¡No soy un mono! Sí, ya puedo verlo. Lo siento. Como sea, estoy buscando a alguien llamado Taiga Akabani. ¿Tú lo conoces? Trata de seguirme. ¡Sí! ¡Así que es muy rápido! ¡Pero también yo! ¡Máximo poder! ¡Parece que ya te alcancé! ¡Ah! 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 ¡Ah Amigo, eres muy veloz. Pues tú también. Nadie había sido capaz de mantener mi paso antes. Gracias. Soy Bolt Aoi. Mi nombre es Aigen. Y resulta que Taiga Kabane es mi papá. ¿En serio? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Llegamos. Por fin. Esto es increíble. ¿Todas esas estatuas están hechas de metal? Sí, papá hizo cada una de ellas. Excepto esta, que la hizo tu humilde servidor. ¡Guau! ¡Se ve realmente increíble! Su nombre es Aquiles. Es un héroe de la mitología griega. Es súper veloz al correr y el más fuerte de todos. ¿Con qué un héroe? El año en que nací, papá dedicó su alma y corazón a la construcción de este tipo. Quería que fuera tan grande y tan fuerte como Aquiles. Y no lo voy a decepcionar. Después de todo, él es mi héroe. Aquiles siempre gana sin importar a quién enfrente. ¿No es grandioso? ¡Oye! ¡Ya llegué! Bienvenido a casa, Aigen. ¿Es un amigo tuyo? En realidad, no. Lo encontré en el bosque. ¿Cómo están? ¿Quién es él? No lo sé, pero quiere conocer a papá. ¿Quién quiere conocer a papá? ¡Yo! ¡Mi nombre es Volta hoy! Un placer. Necesito su ayuda con algo. Quisiera que evolucionara a mi Bey, Voltriac. ¿Evolucionar? Sí. El viejo Raúl dijo que era un gran entrenador Bey. Así que no dudé en pedirle su ayuda. Raúl, ¿ah? Vaya, eso suena como algo que él diría. Cómo sea. Usted fue el primero en hacer un Turbo Bey, ¿cierto? ¿Qué es un Turbo Bey? Y por lo que Raúl dijo, todo lo que usted ha dicho se está volviendo realidad. Nos estamos acercando mucho a la Generación Turbo. ¿Generación Turbo, dijiste? ¡Quiero hacer de Voltriac el Turbo Bey más fuerte del mundo! Este niño... ¿Bien? ¿Qué le parece? ¿Nos ayudará a ser más fuertes? Porque cuando los dos estemos en forma, podremos tener muchísimas batallas increíbles. El Bey más fuerte del mundo, ¿eh? Muy bien. Acompáñame. ¡Sí! ¿En serio, Taiga? ¿El Turbo Bey más fuerte del mundo? ¡Volta Oli! He oído de ti y de Voltriac desde hace tiempo. Los últimos dos años has reinado como el campeón mundial invicto de Beyblade. Los datos de tu Bey son impresionantes. Y esas mejoras te harán a ti y a Voltriac aún más invencibles. Y como tiene el tipo ataque definitivo, quizás seas capaz de controlar el poder de un Turbo Bey. ¡Voltriac tenía ese poder en uno de mis sueños! ¡Hare lo que sea para controlarlo finalmente! ¡Hare lo que sea para controlarlo finalmente! ¿Ese niño sigue trabajando? No lo entiendo. ¿Qué tiene de especial ese Bey? El trabajo duro como este es más importante si me lo preguntan. ¡Enfréntame el poderoso Aquiles! ¡Guau, eres el mejor! Pues tienes toda la razón. ¡Está listo! ¡Finalmente aquí está mi nuevo compañero! Bueno, no hemos terminado aún. Tienes que aprender cómo controlar a tu nuevo Bey primero. Entonces estará completo. Gusto en conocerte, Wonderboltriak. ¿Puedes probarlo aquí? ¡Genial! Me pregunto qué están haciendo. Y ahora, intenta lanzar a tu Bey. ¡No hay problema! Amigo, ¡vamos con todo! ¡Sí! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it run! ¡Guau! ¡Hay que subir el nivel! ¡Más rápido, Wonderboltriak! ¿Qué está pasando? ¡Es increíble! ¡Grandioso! He visto muchas batallas Bey antes, pero esta es realmente diferente. ¡No puedo dejar de mirar! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aj! ¡Aj! ¿A今回 es? ¿Te encuentras bien? ¿Qué está pasando? Increíble. ¿Qué es esto? Este es mi compañero. Gracias, Don Jefe. Wonder Boltriek es el mejor. Seremos invencibles. Papá, ¿por qué te llamó Don Jefe? Wonder Boltriek es increíble. Gracias, señora Kabane. En verdad se lo agradezco. Iger, ¿no crees que Wonder Boltriek es el mejor Bey del mundo? Vamos a ser un equipo invencible. ¿En serio? ¿Invencible? Oye, en verdad fue un placer conocerte, Iger. ¡Nos vemos luego! ¡No nos olvides! Ese jovencito es como un tornado humano. Sí. ¡Oye, papá! ¡Haz uno para mí también! ¡Quiero ser el blazer más fuerte del mundo! Por favor, te lo pido, papá. En verdad quiero hacerlo. ¡Ayúdame! Lo siento, pero aún no es el momento para ti. ¿Ah? ¿Por qué? Vamos. Es hora de alimentar a las vacas. ¿Qué? ¡No entiendo a qué te refieres! Hiciste uno para Bolt. ¿Qué te detiene de hacer lo mismo por Iger? Pues, una corazonada, pero estoy preocupado por él. Un equipo invencible. ¡No entiendo por qué me siento así! ¿De qué se trata? ¡Ya! De algún modo, me perdió otra vez. ¡De acuerdo! ¡Hagámoslo! ¡Todo esto está mal! ¡No sirve! ¡Qué desorden! ¿Aún no lo has podido decifrar? Te ayudo si quieres. ¡No, ya lo tengo! ¡Mi Turbo Bay debe ser ridículamente fuerte! ¡Igual que Aquiles! Si aún recuerdo bien, Bolt tenía tres filos. ¡No dejaré que Bolt me supere! ¡El mío tendrá cuatro! ¡Finalmente está terminado! ¡Oh, los Bay tienen muchas formas y tamaños. ¡Iger, tienes que ver esto! ¿Qué es lo que estás viendo? ¡Son los planos para un Turbo Bay! ¡Déjame tomar eso! ¡Naru! ¡Son suficientes fotografías! ¡Necesito los archivos de papá! ¡Déjame ver! Parece que existen tres tipos de Bay diferentes. Ataque, defensa y resistencia. Oye, ¿dice cuál de ellos es el más fuerte? Cada uno tiene capacidades especiales, así que no hay un modo de estar seguros. ¡Eso no me detendrá! ¡Los voy a usar todos! Pues no esperaba menos que eso. Si quieres todos los tipos, mira. ¡Wow! ¡Es grandioso! ¡Estoy ansioso! ¡Es increíble! Estoy seguro de que papá estaba haciendo esto. ¡La espada y escudo de Aquiles! ¡Forjaré el mejor Bay de la historia! Si su veía es azul, ¡el mío será rojo! ¿Aquiles? Dime, ¿tienes lo necesario para pelear a mi lado? Sí, ¿sí, Aquiles? ¿A qué te refieres con eso? ¡Simple! Ni espada ni escudo solo pueden ser portadas por el guerrero más fuerte del mundo. El guerrero más fuerte. ¡Iger! ¡Iger! ¡De acuerdo! ¡Así será! ¡Seré el más fuerte! ¡Ah, qué lindo! ¿Lo terminaste? ¡Sí! ¡Estás viendo así, Aquiles! ¡Perfecto! Déjame unos toques más para estar seguros. Me siento orgullosa. ¡Ay, Iger! Tiene que estar aquí en alguna parte. ¿Dónde está? No pudo haber desaparecido. No me importa dónde se escondió. Lo voy a encontrar. Ah, no tiene caso. ¡Ah! ¡Increíble! Ahora tengo todo lo que necesito para emprender mi viaje. ¡Hasta hay un lanzador! ¡Esto será grandioso! ¡Ah! ¿Cómo se supone que funciona esto? ¡Aquí vamos! ¡Hagámoslo una vez más! ¡Ja! ¡De acuerdo! ¿No crees que Wonderboltrick es el mejor Bey del mundo? ¡Vamos a ser un equipo invencible! ¡No por mucho! ¡Pronto Aquiles será el mejor! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Let it rip! ¡Mira su poder! ¡Más Aquiles! ¡Usa aún más poder! ¡Ah! ¡No! ¡Qué bueno que me perdí de nuevo en el bosque! ¡Tu Turbo Bey es realmente increíble! Lo hice con mis propias manos. ¿Y cuál es el nombre? Soy Aigeracabane. Sí, eso ya lo sabía, pero estaba preguntando el nombre de tu Bey. ¿Ya que es mi ídolo? ¡Lo nombré Si Aquiles! ¿En serio? ¡Es un gran nombre! Sí, ya lo sé. ¿No dijiste que tu compañero y tú eran los más fuertes? ¡Claro que sí! Entonces, ¿ya estás listo para perder? Porque te voy a probar que soy el mejor aquí. ¡Vamos, Bolt! ¡Ya es hora de lanzar! De acuerdo. ¡Muéstrame qué puedes hacer! ¡Ahora, adelante! ¡Vas a perder! ¡Veremos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Let it rip! ¿Lanza igual que yo? ¡Vamos, Aquiles! ¡Muéstrale de qué estás hecho! ¡Es muy veloz! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡De acuerdo! ¡Ataque a Bouncy! ¡No! ¡Tienes que resistir! ¡Rush Lounge! ¡Está demostrando que es el campeón del mundo! ¡No te rindas! ¡No! ¡No puede ser! ¡Es increíble! ¡Hora de acabar con esto! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡No! ¡Ese es su límite! ¡No te rindas! ¡Pelea! ¡Aquiles! ¡Sé es su límites! ¡Acaime! ¡Igare! ¡ ranked 3º Finesta! ¡ihar! ¡Golón! ¡Ah How did?! ¡Es correcta no ha clockoso! ¿Cuál de los dos ganó en la batalla? El primero en explotar fue Aquiles. Significa que con un final explosivo, Valtryek es el ganador. ¡Iker! ¡Iker! ¡Fue una gran batalla! ¡Iker! ¡Va a ser muy fuerte! Lamento ser una molestia, pero tengo que pedirte un favor. ¿Qué quieres? ¿Podrías decirme cómo salir de este bosque? No quiero perderme de nuevo. No sé cómo te perdiste la primera vez. Aquiles, te prometo que me volveré aún más fuerte. Y algún día seremos el equipo más fuerte del mundo. Hay otros oponentes muy fuertes que debo enfrentar, así que tengo que viajar para darles batalla. ¿Fubuki Sumi ganó el torneo nacional usando a Pornius? Muy bien, entonces tengo que vencerlo y tomar el puesto número uno. ¿Ustedes quiénes son? ¿La pandilla salvaje, V? En el próximo episodio de Beyblade Borg Turbo. ¡Aquiles contra Pornius! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip!